Nos acompañó el día y la verdad que nos sorprendieron de vuelta, te vuelvo a repetir lo que te dije el sábado pasado, mucha cantidad de gente, todavía sigue llegando gente, aproximadamente contamos en total de la gente que hay ahora, 200. Pero tenemos anotados 7, 8 cumpleaños que todavía no llegaron, que pueden llegar porque estuvieron llegando hasta recién. Así que los esperamos, estamos muy contentos porque la convocatoria se hizo desde el comunitario y una mamá que se brindó para anotar a más gente y la verdad que nos ayudó bastante. Esa mamá se brindó porque me dijo, querés que te ayude, yo estoy con algún grupo de mamás, le dije sí, no hay problema. Y la verdad que está bueno que la misma comunidad se comprometa porque el programa es para todos y está bueno que sea, hay muchas mamás que me decían que no los conocían, así que está bueno que esto se vaya transmitiendo de madre en madre, de boca en boca, en las escuelas y en todos los lugares que los niños participan. Pueden invitar hasta 25 personas por cumpleañero y festejarlo de la misma manera. Acá hay muchas mamás que vinieron y trajeron para compartir alguna pasta frola, alguna torta de ricota, también lo pueden hacer, no es obligatorio, pero hay muchas que nos preguntan y está bueno eso de compartir. Hay muchos papás que colaboran o participan en los juegos, se los invita, muchos de ellos participan en los juegos. Y lo que vimos al comienzo del cumple fiesta de este año, que hay muchos más papás presentes, mucha más familia, y eso está bueno para el niño.